perfecto vivo y déjame comparto en instagram ya el anuncio que debes a rap que raro querido hermoso y sensual capital humano ya estamos en vivo métanse a twitch y ahí los veo para el aire de noticias y wiko y listo aquí están en twitch también ya está en vivo perfecto dejamos que se conecte tantilla gente amen hola traviesa cómo estás estoy muy bien muchas gracias que amable buenas y contingentes tardes queridísimo diego buenas y contingentes tardes para ti también para que digas contingentes quiere decir que podría en este momento no ser tardes lo cual creo que tiene razón porque en algún lugar no son tardes hola hermoso ya jugaste reded redemption no gracias hola diego hola guapísimo camarada hola guapísimos cómo están mira la gente suscribió a prime muchas gracias qué emoción estoy viéndolo en directo así es está mediada nuestra relación por una cámara de mi lado y una pantalla del tuyo pero sí esto es como lo más cercano que has visto de mí en vivo qué chido está este día la review de noticias salvaje aparece felicidades saludos de chile un wild wild review de noticias wild review de noticias se me hace un nuevo concepto interesante muchas gracias por la idea digo dónde puedo conseguir el libro del comunismo en inglés no sé portugués búscalo como china socialism of the 21st century en amazon de hecho lo venden y ahí está ganó libro del año 2023 te gusta el boxeo si me gusta el boxeo si aceptaría ir a la velada del año 2024 por si alguien conoce a ibai le pueden decir que estoy abierto a participar de la velada del año en 2024 saludos del imperio en decadencia a qué tal hola mi príncipe hola príncipe cómo estás querido capital humano saca las noticias ya voy para allá come mama ser capital humano de diego ruzarín somos capital humano amigo no eres mío somos capital humano cuál es la deontología de este en vivo las deontología siempre es una sola es la que determinó kant como su modelo moral sería la misma para todos los en vivos de hecho sobre todo si es deontología ya sabes que si me das un saludito iré a tu casa especialmente darte un abrazo a qué lindo eres será velada 2025 acepto velada 2025 diego vas a jugar el nuevo call of duty no absolutamente no porque es propaganda bélica gringa no gracias paso amo mi resumen semanal pues con gusto les vengo a informar que la próxima semana haremos doble review de noticias y mi plan es hacer uno yo solo y uno con invitados para ya tener que no estar no estarme debatiendo entre a este vídeo de noticias lo voy a hacer yo o este vídeo de noticias voy a invitar a un compa o una amiga mejor en vez de un uno con diego y uno con camaradas más bien en lugar de tener oa diego oa camaradas vamos a tener a la semana un live review de noticias con diego y un live de noticias con diego más camaradas como ven espero les guste dejen ahí sus comentarios amables en el chat y los iré leyendo a medida lo posible pero bueno suficiente bla 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 suficiente chitri chitri chats y vamos a las noticias porque el mundo está en llamas para variar para vale o sea en gran parte mi decisión de hacer un live de noticias dos veces por semana es que no me da para hacerlo en un solo ciclo o sea no me da ya la vida de que a en un horita le hago a la banda el resumen de lo que está pasando y de repente me meto y digo de que a la mierda hay demasiadas cosas que hablar hay demasiadas cosas que decir no es suficiente una sola hora para dar con dar cuenta de la cantidad de absurdismo que plaga nuestra realidad contemporánea entonces espero entiendan mi cambio de pasiones dicho esto probablemente uno de los de los sucesos más importantes políticos y geopolíticos y culturales inclusive de esta semana fue que 14 facciones interesadas y relacionadas al territorio de palestina se encontraron en beijing para formar un gobierno de unidad ok son facciones específicamente jamá y fatah que son facciones que tenían enemistades históricas que habían estado divididas históricamente que dada esa división interna de las diferentes facciones palestinas no lograban tener un frente unificado con una sola voz que hablara en nombre de los intereses del pueblo palestino y esto pues obviamente les jugaba como un tipo de balkanización interna y una división interna que los debilitaba muchísimo y no tenía ni siquiera un espacio para poder juntarse y pues de alguna manera democráticamente o civilizadamente o políticamente resolver sus diferencias y tratar de encontrar un camino en conjunto hacia adelante para el pueblo palestino y para esto aparece papi china a decir los invito a mi casa a ustedes 14 primos que se odian aunque se parecen un chingo y tienen la misma sangre y viven en la misma casa en el mismo barrio y juegan fútbol juntos y aún así se odian los invito a ustedes 14 facciones a que vengan a platicar en mi casa en mi acobijo yo pongo la comida yo pongo los tragos ustedes nada más cotorreen y arréglense tantito y obviamente esto pasa en china porque y digo para que no lo escuchen de mí y no vayan a decir de que a diego es un agente de china y seguro le pagan en reminvis lo cual me encantaría creo siento que el cheque está perdido en el correo de hace cuatro años porque les hago una cantidad gigantesca de publicidad completamente gratuita yo no es gratuita no viene con mi convicción filosófica y moral en algunos sentidos pero para nada de tengo ningún interés financiero atravesado pero escuchen aquí lo que dijo un representativo palestino cuando le preguntaron sobre el evento que sucedió esta semana vean esto bueno china tiene un papel fundamental no sólo en promover la unidad de los diferentes facciones de palestina sino en proteger y ser la vanguardia de los derechos del pueblo palestino que obviamente pues esto ya lo habíamos escuchado de la voz de noam chomsky que el pueblo palestino por no tener dinero no tener recursos minerales y no tener armas pues básicamente no tenía derechos no sea si nadie intercedía por ellos y nada estaba dispuesto a dar la sangre y el espacio y ejercer violencia en su nombre pues simplemente era un pueblo sin derechos porque los demás países violentos les pasaban por encima a la gente se pregunta por qué solo este conflicto se puede solucionar en pejín y en china y no en cualquier lugar en este mundo creo que esto es porque la china es muy decente y honesta y quiere realmente ayudarnos sin interferir en nuestras actividades internas para apoyar nuestra lucha por mejorar la y le preguntaron en la en la segunda instancia la conversación y por qué te parece que china es el lugar adecuado para que estas conversaciones se lleven a cabo dijo bueno porque china es un país respetuoso que no tiene ningún interés aquí inmediato que no se ha mostrado parcial frente a ninguna causa y tiene realmente las mejores intenciones de que esto se resuelva y que se respeten los derechos de los palestinos y que todo esto logre crear un camino de solución para las 14 facciones interesadas que qué raro o sea qué raro es para nosotros como generación al contrario de de todo el tendencioso rule base order y me gustaría ponerle 75 mil comillas aquí o sea nosotros basado basado en este tema de o sea todo el rule base order que supuestamente era como la lógica dominante que operaba y determinaba lo que era la justicia a nivel internacional cuando siempre ese rule base order favorecía siempre y solamente eeuu ahora de repente vemos cómo va a funcionar o cómo podría funcionar un mundo nuevo en donde países como china y rusia puedan realmente mediar estos conflictos internacionales en vista de obtener realmente las mejores soluciones para todos no o sea y qué distinto el formato qué distinto la manera en cómo se negocia porque es el tipo de cosas de que si eeuu metía mano inmediatamente era de que a pues aquí fondeo aquí doy armas aquí pongo un grupo contra revolucionario aquí le doy sabes metralletas y pongo espías de terrorismo para desestabilizar la región y abaratar la materia prima que es como que cabrón pues así realmente no se acaban nunca esos conflictos o sea tenemos conflictos que llevan décadas llevan para siglos de algunas regiones y algunos conflictos porque pues definitivamente el que funcionaba como mediador que normalmente era el imperio anglo no tenía ningún interés de que se resolviera nada sino que que lo que hacían pues era falsamente mediar pero pues mediar siempre en sus intereses no no por los intereses de la gente o del pueblo que pues estaba ahí metido y que realmente necesitaban la solución de los problemas pero bueno regresemos la siguiente noticia que me gustaría comentar y esta me parece de nuevo sumamente importante es que en brasil pasó algo chistoso la semana pasada el día 12 de julio la embajada de francia en brasil junto con italia y alemania actuó en el congreso brasileño ok para quitar un proyecto de ley en brasil que ponía el español como segundo idioma a ser enseñado desde secundaria para todos los brasileños ok no sé si no sé si les quede inmediatamente claro lo grave que es este problema primero la intervención de un país como francia llega la chingada franchote colonial número uno ok con el apoyo de italia alemania pues básicamente dito por dos o sea lleguenle gracias por su colonialismo déjenos en paz nosotros podemos tomar decisiones sobre lo que nos conviene a nosotros como país primero lléguenle porque ustedes han interferido incluso en nuestra propia idea de quiénes somos históricamente han interferido otros países así que gracias lléguenle para allá y llegaron a interferir porque iban a poner en secundaria que los niños empezaron a estudiar español ok ahora les voy a explicar la importancia geopolítica de de este proceso ok de por qué es tan importante que que tengamos este en mente bueno lo que pasa aquí es esto esto lo pueden ver en proyectos tanto de iberfonía como en proyectos de la insubordinación fundante del maestro marcelo gullo pero realmente nosotros como países latinoamericanos países latinos latinoamérica o américa del sur fragmentados y balcanizados tenemos prácticamente cero posibilidad de competir contra los grandes bloques geopolíticos actuales no podemos competir contra el imperio anglo no podemos competir contra el imperio asiático no podemos competir contra el bloque ruso no podemos competir contra ellos no podemos competir contra el bloque europeo porque por lo mismo que estamos fragmentados pero al mismo tiempo los países hispanohablantes y aquí digo hispanohablantes como brasileño como brasileño dado que el portugués y el español los lusoparlantes y los hispanohablantes compartimos en 99 por ciento de nuestra capacidad de entendimiento mutuo que la conjugación de los verbos es similar como no lo es en ningún otro par de idiomas en el mundo ok compartimos una serie de rituales y orígenes y historias en común que nos acercan mucho y nos dan una base muy sólida para construir un camino hacia adelante juntos pero más allá de la importancia del idioma como este vamos a decir como meta estructura narrativa que nos conecta hacia el pasado y hacia el futuro también es importante pensar que para todas estas potencias está en su mejor interés que nosotros no nos podamos ver como un bloque geopolítico a ellos les conviene mantenernos balcanizados desestructurados y separados incluso con estas pequeñas y tontas enemistades y esto lo digo de nuevo como brasileño viviendo en méxico que tiene amigos en españa en argentina en venezuela en chile en cuba en todos lados en donde hay personas hablando español y hablando sobre comunismo ahí va a estar diego su amigo camarada inclusivamente en brasil con mis mis grandes amigos camaradas comunistas y imparablemente que es morir en china en cualquier lugar siempre voy a estar yo tratando de articular este bloque geopolítico ok aquí normalmente la crítica más rancia más reaccionaria que haría la gente de que hay diego pues eso suena como un tipo de hispanismo rancio bueno ok permítanme decirles que probablemente cuando se constituya este nuevo bloque geopolítico hispanohablante ok o iberoparlante cuando se constituye este nuevo bloque geopolítico el poder no lo va a tener españa y esto no lo digo yo incluso lo dicen filósofos españoles argentinos y de otros países que han hecho y han trabajado sobre esta teoría de la formación de un bloque geopolítico que hable un solo idioma y que esté constituido en gran parte por compartir ese origen hispano no quiere decir que es una reconstitución de un tipo de hispanismo ni de una nostalgia del periodo de la colonia no de hecho probablemente españa va a quedar como un país periférico donde los países centrales de un bloque hispanohablante mucho más probablemente van a ser brasil méxico colombia ok entonces ya entienden por qué se mete francia italia y alemania a interferir y no permitir que los brasileños entiendan español entienden el interés porque de alguna manera ellos saben que si nosotros tuviéramos más en común y estuviéramos más cercanos y pudiéramos actuar con mayor coherencia y coerción geopolítica seríamos mucho más fuertes por eso no les conviene y el talón de aquiles actualmente aquí digo por más que esto se haya pasado en brasil el talón de aquiles actualmente aquí es argentina porque en argentina no sólo ganó una derecha reaccionaria sumamente rancia y estúpida digo saludos al señor peluca de tlacoache aplastado sino que aparte ellos regalaron el país a los a los ingleses y le escupieron a los a los soldados caídos en las malvinas y toda la gente que luchó por la independencia argentina y volvieron a regalar y prostituir el país y además de eso nos llevaron de encuentro como región porque sin la fusión sobre todo de los de las vías acuáticas de los ríos entre argentina y brasil no se puede pensar en un bloque geopolítico iberófono entonces esto lo tenemos que trabajar lo tenemos que resolver sé que es una noticia relativamente pequeña y que pudiera pasar desapercibida y que parece ser una tontada de que a francia interfirió en brasil para que no le enseñaran español en la secundaria a los niños pero es que estas son las noticias claves porque en estas noticias donde realmente se nota lo importante que son estos temas de tener un bloque unificado una intención geopolítica unificada de poder entre nosotros como países de la gran américa actuar juntos pensar que si tenemos un legado compartido con españa pero españa probablemente no va a ser o sea muy probablemente no no va a ser el país que va a ser la cara del bloque geopolítico iberófano probablemente lo va a ser brasil lo va a ser méxico lo va a ser colombia definitivamente va a ser un país del nuevo mundo hispano por así decirlo en donde españa pues jugará un papel de de la de la proliferación del mundo iberófono pues en europa no nosotros tenemos las cosas por las cuales preocuparnos aquí en en américa y por otro lado pues esto finalmente como les comenté conecta con el dolor que produce y por qué hay tanto interés y por qué hubo tanta inversión en que en argentina ganara una figura pues tan entreguista también de patrias como lo es javier mi ley pero voy a dejar por aquí ahora continuamos y la verdad es que este siguiente segmento ustedes saben que es un segmento muy especial para mí muy bonito estamos pasando por un momento en donde ese segmento se ha vuelto cada vez más importante les presento con muchísimo placer el segmento mucha mierda en muy poco tiempo y empezamos con una señora en eeuu que decidió llamarle a la policía por un caso de brutalidad y pues había problemas en su casa y la señora pues abrió la puerta y pues recibió a los policías y la señora tenía una olla de agua caliente en la mano pero el problema de todo esto lo que ella no consideró antes de hablar a la policía es que la señora es negra la señora es afroamericana como dicen en eeuu y pues claramente que por ser afroamericana y haber agarrado una olla de agua inmediatamente los policías lo tomaron como una agresión violenta de riesgo de muerte y la balasearon a muerte con varios tiros en el pecho para así asegurarse de que la señora no les hiciera ningún daño mortal típico eeuu tú le hablas a la policía porque tienes problemas pero agarras una olla con agua caliente que puede transformarse en un agua letal contra la policía en cualquier momento y ellos te balasean 75 veces a quemarropa para asegurarse de que todo esté resuelto muy bien final feliz para todos el que gana aquí es el sistema carcelario segundo momento hermoso de esta semana en un rally en eeuu después de que le hayan disparado trump en la oreja lo cual ya fue noticia la semana pasada también se presentó hulk hogan haciendo real el meme de la película ideocracia digo para la gente que no lo había visto aquí lo puse link pero yo hice el review de esta película de ideocracia y me la tomé como un documental hace como unos dos años y medio y está más relevante que nunca es impresionante vamos corriendo hacia ideocracia o sea vamos volando hacia ideocracia ya tenemos luchadores ya hoy cada vez más o sea estamos a nada de regar nuestros plantillos con 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 no sé güey con gatorade mezclado con red bull y anabólicos es increíble lo cercano que estamos a ideocracia me da gusto que vayamos hacia allá otra vez podría tenía razón en otros comentarios interesantes de la política americana este político viene con un aviso muy importante sobre qué pasará si trump no gana la presidencia escuchen esto hay algo raro en esa foto no soy yo o como que hay algo que no cuadra en ese vídeo o sea básicamente dijo y todo se va a salir de control y todo se va a poner muy raro si no votamos por trump en en noviembre y firulais que está haciendo aquí en firulais que hace que hace el buen firulais en el podio en el rally de los republicanos no no acabo de entender supongo que debe tener un gran motivo para estar ahí el buen firulais me ha gusto se ve que es un perrito bastante chido tiene una actitud muy ganadora de hecho les digo desde ya o sea si si este es un como un candidato a la presidencia hay güey con la cultura de internet no lo veo tan mal no lo veo tan lejos pero si de acuerdo con el señor si no gana trump las cosas van a poner muy raras en la política americana y si ya están así ahorita imagínense lo que sería raro en política americana saben que yo les he mostrado mucho estos vídeos de walking dead y de zombies en en eeuu sobre todo por el tema de las drogas las personas desabrigadas dada la especulación inmobiliaria el abuso de sustancias como el fentanilo las enfermedades mentales la carencia de un estado de bienestar que pueda dar cuenta de la gente que está en miseria producto del capitalismo tardío pero es verdad que he sido muy tendencioso en mostrar sólo estos hechos en eeuu así que ahora les enseño cómo está nápoles italia con el modelo de la unión europea para que vean cómo son diferentes los resultados excelente excelente muy bien así está nápoles digo no sé si lo vieron pero pues esta semana también son las olimpiadas en parís y tuvieron que mover como 28 mil personas en situación de calle y pues nada vemos que si el modelo americano es replicable esto es una viva prueba de que el modelo americano si se puede replicar y probablemente que tengan culturas y orígenes distintas historias distintas porque la historia europea es bastante más antigua que la historia americana el modelo americano replicable lo único que tienes que hacer para lograrlo es política de shock neoliberalismo capitalismo libre mercado ahorro y trabajo duro y nada aquí estamos si se puede replicar el modelo americano lo digo con muchísimo gusto queda claro que el capitalismo si se puede replicar perfectamente y lo vemos funcionando a la perfección como era de esperarse en europa en otras noticias estuvo interesante porque en españa leí esta semana que los jóvenes están cada vez menos endeudados cuál es el motivo el banco de españa explica que el descenso de la deuda de los hogares de menores de 35 años se debe en realidad a que son incapaces de comprar vivienda es como que wey que esperabas es obvio que los españoles los jóvenes españoles estén menos endeudado nadie puede comprar casa wey el detalle es es rarísimo esto porque esto lo leí desde que desde la época que era fan de de janis barufakis que ya tengo mis diferencias ideológicas con él pero janis decía que el que la relación entre capitalismo y deuda es como cielo y infierno o sea se necesitan el uno al otro no porque es la deuda es como un proceso de uso fruto de los beneficios a futuro o sea tú te endeudas con cosas que pagarás más adelante no o sea no sólo en un nivel micro de que tú como consumidor gozas de los beneficios a futa futa o sea a presente del valor producido que generarás a futuro que eso te produce un nivel de deuda pero también la deuda en un sentido macro es como endeudarte como estado o endeudarte como empresa para poder producir hoy y patear esa deuda más adelante no pero pues el problema es que lo vemos hoy y lo vemos principalmente en eeuu es que estas bolas de nieve especulativas llegan al punto donde se vuelven unos zombies crónicos que necesitan deuda infinita vean cómo ha crecido el tema de la deuda en eeuu dio en promedio en eeuu la deuda estudiantil es mayor que la deuda de tarjetas de crédito el problema de la deuda de nuestra generación es sinceramente profundo y grave pero lo que voy con esto es que no tiene que ver con el hábito individual de uno o dos habitantes o de una generación o de los jóvenes de los millennials o de los centenarios no es un problema intrínseco y es una no es un problema es una característica intrínseca al modelo capitalista y para esto basta leer un poquito argentina como no 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 puede quedarse fuera del mucha mierda en poco tiempo tenía que sacar algo cabrón tenía que sacar algo aquí vemos a un parlamentar que vino a hablar sobre una una política ligeramente controversial para argentina díganme ustedes qué me parece qué les parece yo no lo voy a juzgar díganme ustedes qué les parece esta política pública los los familia entera que tienen ocho nueve hijos alguna vez han dado como se dice algún chico y si nosotros los sancionamos dejamos todo el resto de la familia sin protección este es juan carlos pagoto senador del ultra javier miley presidente de argentina y parece que esto es la libertad según la gente de miley que no llegues a final de mes y para solucionarlo puedas vender a tu hijo lo que ha propuesto pagoto es que las personas vulnerables puedan usar a un hijo para mercadear y que eso no les cueste ningún reproche penal pero sólo si lo hacen una vez si lo hacen dos veces ya habría sanción se exime o tienen una excusa absolutoria los padres siempre y cuando eso no constituya una actividad habitual es el último paso del ultra liberalismo que mi ley promueve sólo voy a cambiar una cosa aquí no estoy de acuerdo esto no es ultra liberalismo esto es liberalismo nada de ultra nada radical nada de extrema derecha nada de anarco capitalismo no no esto es liberalismo digamos las cosas por su nombre esto es una rama de liberalismo pero es liberalismo es liberalismo con otra lectura el liberalismo de otros autores pero esto se consideran los verdaderos liberales ok estos son los verdaderos liberales según ellos mismos los verdaderos liberales dicen que pues si una familia de ocho o nueve nenes tiene problemas financieros y no les permitimos vender uno de los nenes este pues a lo mejor estamos metiendo en problemas financieros a toda la familia o sea quien se cree el estado para interferir en el proyecto de vida del individuo y en su libertad que es el valor más sagrado más sacrosanto de los liberales quien se cree el estado para interferir en la libertad de los individuos de vender a uno de sus nenes para poder darle de comer a los otros y estoy de acuerdo y ahí hasta ahí hasta ahí estoy perfectamente de acuerdo con la lógica liberal esto es congruente con la lógica liberal perfectamente congruente con la lógica liberal el único el único detalle es que después se pone el muy comunista y dice no pero lo vamos a limitar a un solo nene por familia y aquí es donde yo digo zurdo de mierda quien te crees para interferir en los proyectos de vida de cada uno de los individuos quien te crees surdo, zurdo, resentido, intervencionista para decir que solo puedo vender a uno de mis nenes si yo tengo ocho nenes y quiero vender siete nenes para que un nene tenga muchas nenas déjame vender siete nenes, quien te crees? sucio keynesiano wey maldito seas sucio y asqueroso keynesiano nada, argentina siempre me da motivos para sonreír y al mismo tiempo vomitar tantito en mi boca que llegue aquí como a la parte superior de mi garganta y se me regrese con una cruda moral asquerosa y no sé si se acuerdan, como se llamaba esta chava? todo el mundo hablaba de ella wey como se llamaba esta niña? se me fue su nombre, se me fue su nombre, como se llamaba esta niña? Greta, Greta Thunberg, se acuerdan de Greta Thunberg? bueno Greta, Greta Burger, Greta Bumberg o Greta Thunberg algo así Greta Thunberg era como la niña estrella, todo el mundo hablaba de ella, creo que fue con Obama este, la invitó Jesucristo, o sea, fue al Vaticano wey, fue a besar los muros de Israel o sea, todo el mundo la quería, porque la niña hablaba de la importancia de how dare you, ustedes los viejos, los adultos, a destruir mi futuro y destruir la naturaleza ¿se acuerdan qué pasó con ella? leyó a Marx y obviamente desapareció del ojo público Greta Thunberg, este, como espero que sean las generaciones futuras van a leer a Marx, como yo leí a Marx, como Greta leyó a Marx, como espero que ustedes también lean a Marx y se dio cuenta de que, oye, conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería y dijo, no tiene ningún sentido estar peleando por el bienestar del medio ambiente mientras exista este modelo imperialista, opresor, genocida, racista y extractivista que es el capitalismo Greta Thunberg, un aplauso bienvenida amigo, bienvenida amiga, camarada al shadow ban, al bloqueo, al anonimato, al silencio a ser ignorada, a tener tus videos bloqueados y bañados y con baja distribución, bienvenida porque una cosa es decir, ah, quiero salvar el medio ambiente y decir que la manera en como se salve el medio ambiente es con la Unión Europea y consumiendo popotes reciclables pero el momento que te das cuenta que realmente la manera en como se defiende el medio ambiente es superando el capitalismo como modo de producción dada que las cosas se producen por su valor de cambio y no por su valor de uso y el capital se perpetúa como fin en sí mismo y destruye sus dos fuentes de valor que son los humanos y la naturaleza una vez que te das cuenta de eso y dices, no, mi tarea es destruir y superar el capitalismo de manera dialéctica pues nada, estás condenada al anonimato me da mucho gusto saber que Greta Thunberg al fin se volvió basada tengo videos sobre ella desde el principio haciendo este tipo de crítica gracias a la historia por darme la razón siento que no me lo merezco pero Lenin lo dijo en algún momento de que ustedes llenarán mi tumba de basura y la historia se encargará de limpiarla pues nada, no tengo nada que retractarme del comentario que había hecho de Greta en su momento de que era una niña que aunque tenía buenas intenciones no sabía lo que estaba hablando ahora me queda claro que sí sabe lo que está hablando por lo cual no le van a volver a dar un micrófono lo cual, nada nuevo, nada nuevo continuando con las noticias esta semana fue el lanzamiento del American Communist Party lo cual me parece sumamente interesante son algunas personas con las que he platicado antes específicamente con Eddie Liger que era del Midwestern Marx Institute Eddie y los demás que están en el Midwestern Marx que está creo que Noah, otro chavo que se llama Jorge que están con ellos en el Midwestern Marx Institute se están uniendo a Jackson Hickle que es una figura bastante prominente en Estados Unidos que yo no he hablado con él un creador de contenido que se llama Hassel Dean que tampoco he platicado con él directamente pero ubico quién es y están formando un nuevo partido comunista americano se me hace interesante habrá que ver de cerca cómo se constituye esto lo otro que hay que decir aquí es absténganse de hacer comentarios críticos y reaccionarios tan rápido porque de la misma manera que el partido comunista chino tiene características chinas no creo que nosotros pudiéramos ser lo suficientemente dogmáticos para decir que el modelo de partido comunista que existe en otro país pueda funcionar dada otras condiciones materiales concretas especialmente cuando hablamos de Estados Unidos sinceramente les aplaudo el esfuerzo de hacer un partido como este en Estados Unidos literalmente in the belly of the beast ojalá les vaya muy bien entonces les voy a poner aquí un pedacito del video que hicieron estos vatos y de verdad esperen de mí porque quiero platicar con ellos de la misma manera que les dije antes que yo peleo por una América grande y platico con gente con la que puedo compartir o no valores ideológicos con ellos también seguramente platicaré porque me interesa lo que quieren hacer vamos a ver qué es tan político bueno, tenía que tener música americana, ¿no? Chevy Trucks Rodeo máquinas agrícolas muy bien, me gusta, me gusta máquinas de tejer fíjate que el símbolo de la hoja y el martillo el movimiento comunista representa la unión entre el proletario y la fuerza agrícola ellos escogieron un símbolo ligeramente diferente que más bien lo que hace es unificar la fuerza industrial con la fuerza proletaria o sea, si se fijan creo que debe aparecer el final, ¿no? pero aquí está si se fijan, es más que la hoja y el martillo es un engrane y un martillo lo cual habla de un intento de la fusión de la fuerza proletaria tradicional con la fuerza industrial, ¿no? con la fuerza de maquila y manufactura que existe en Estados Unidos y digo, la verdad sinceramente les deseo lo mejor ojalá les vaya muy bien quiero platicar con ellos para ver realmente qué plan traen y qué quieren hacer yo creo que cada país tiene la tarea de actualizar sus valores y tratar de sobre todo aprender de lo que hizo China lo digo sinceramente con la mayor de la humildad o sea, se los he dicho antes yo creo que China como modelo de nueva tecnología política y una nueva formación socioeconómica va a ser el ejemplo con el cual nosotros vamos a aprender durante durante décadas probablemente vamos a estudiar el modelo chino y me parece que un un primer paso de ese aprendizaje es pues definitivamente entender qué hicieron ellos o sea, cómo lograron ellos a través de su realidad concreta las condiciones materiales históricas la geografía la geopolítica sus capacidades productivas su historia específica contingente y demás cómo lograron ellos adaptar el marxismo como teoría general a su realidad concreta material después de adaptar esos valores marxistas y obviamente hacerlos también compatibles con su base filosófica que es a grandes rasgos confucio o sea, que es confuciana confuciana cómo lograron hacer esa conciliación entre el materialismo marxista y el confucionismo que me parece brillante y la verdad es que aquí da para mucho de qué hablar o sea, ahorita tengo la tesis no sé si van a saber de lo que estoy hablando está medio raro la frase fuera de contexto pero para mí el Wu Wei del Tao es como si fuera un espíritu espíritu trascendental hegeliano materialista y seguro van a decir ah, pinche Diego Mamador se la pasa usando palabras mamadoras pero yo sé con quién estoy hablando yo sé que mientras estoy diciendo madreadas estoy hablando con el memero y con la gente todos los días y con la señora y el camarada que les mando un saludo muy efectivo pero de repente me quiero aventar una frase mamadora para platicar realmente con los intelectuales que me sirven que me siguen y que me sirven ¿por qué no? el Wu Wei es como una versión materialista del espíritu absoluto hegeliano si alguien quiere escribir de que Diego no estoy de acuerdo porque y hacer un buen desglose una buena interpretación se los agradecería actualmente estoy leyendo el Dao Te Ching y estoy leyendo un poco de Confucio también para entender un poco más cómo hicieron ellos esta adaptación de los valores marxistas a la base filosófica china y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer o sea ¿es nuestra historia filosófica y cultural compatible con los valores materialistas de Marx? y si es así ¿cómo y dónde están esos puntos de contacto para poder crear un marxismo con características hispanas para poder nosotros construir nuestro propio partido comunista y eventualmente quiero pensar que esta gente de la ACP también lo debe haber hecho y también lo está haciendo y no lo que vaya a funcionar para ellos va a funcionar para nosotros no lo que funcionó para China va a funcionar para Estados Unidos y no lo que funcionó para China va a funcionar para nosotros pero definitivamente camaradas hay mucho que aprender pero bueno vamos a pasar a la siguiente noticia del día esta es probablemente la noticia de la semana no sé si lo vieron pero justo después de que a Trump le dispararan y se creó como la foto de nuestra generación de este güey gritando fight, 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 fight con la oreja sangrada y las personas de servicio secreto más inútiles que he visto en la historia de la humanidad pues al siguiente día le dio COVID a Biden que virus tan estratégicamente diseñado le dio COVID a Biden y Biden se retira de la carrera presidencial la nueva candidata a la presidencia por el partido demócrata es la actual vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ¿quién es Kamala Harris? bueno Kamala Harris tiene un papá de origen jamaiquino una mamá de origen hindú dos personas de nivel socioeconómico alto o relativamente alto que vinieron a Estados Unidos a Berkeley a estudiar estudios de posgrado ¿ok? de hecho inclusive el papá de Kamala Harris dicen que era economista marxista leninista lo que cuentan las historias y lo que estudió y demás habría que ver realmente su actuación y su mamá que era de una casta bastante alta en India porque acuérdense que India está dividido por castas su familia era de una casta bastante alta en India suficiente como para pagarle los estudios y extrañamente tanto Jamaica como India que eran colonias inglesas y ellos dos no fueron a estudiar a Inglaterra ¿no? a King's College a Cambridge no sé a lo que tú quieras no fueron a estudiar a Berkeley en Estados Unidos además California un estado y una universidad que tiene una fama de producir intelectuales progresistas de ellos dos de este papá jamaiquino y esta mamá hindú de alta casta nace Kamala Harris ¿ok? entonces una mujer mujer migrante de color digo porque para los gringos que la neta cualquier cosa que no sea como yo o Gasparín ya es migrante raro de otro país o es invasor o potencialmente un bad hombre como diría Trump entonces esta mujer negra migrante es la que es actualmente la candidata a la presidencia por parte del partido demócrata en Estados Unidos lo cual me parece increíble revolucionario bellísimo en un sentido progresista porque vamos a tener la primera si es que gana imagínense si gana tendríamos la primera mujer negra migrante que produciría un genocidio en Palestina lo cual me parece increíble ¿no? increíble porque ella sin duda y ya lo dijo le daría continuidad a los proyectos bélicos de Biden entonces nada me parece bellísimo que tendríamos la primera mujer migrante asiático jamaiquina que haría un genocidio contra un país débil en medio ambiente brillante increíble me encanta me encanta el progresismo es hermoso nada como las cuotas de los grupos minoritarios tirando bomba en los subalternos me parece bellísimo hermoso y prácticamente poético esta narrativa de que de que Kamala sea tipo grupo subalterno ¿no? de que pues ella es minoría aparte funciona muy bien en contra de Trump porque Trump ahorita trae la narrativa en contra de los migrantes ya era una narrativa que usaba Trump y ahora le subió el volumen como a 12 así de que el problema son los migrantes they took our jobs nos quitaron los empleos Estados Unidos es un país que fue construido por migrantes pero ahora resulta que ya no quieren incluso los mexicanos y latinos de segunda generación en Estados Unidos dijeron no 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 ya entramos muchos migrantes a Estados Unidos no más ya entramos muchos migrantes a Estados Unidos por favor no dejen entrar a más ya fue suficiente ahora si cierran la frontera a lo cual digo primero que nada fuck you Trump en Chile no tiene ningún sentido pero lo que deberían de preguntar los demócratas como un tipo de contracampaña es bueno ok mass deportation deportaciones en masa y como las van a hacer como van a deportar en masa a los migrantes de Estados Unidos a ver piensen conmigo un segundo como sería el proceso de deportar en masa a los migrantes que están en Estados Unidos ok sería que pasar con una red por los barrios donde hay latinos hindús y haitís y jamaiquinos y demás o sea con una red con una malla y arrastrarlos todos con una malla y ponerlos en unas guarderías mientras los mandamos de regreso a su país raro verdad raro aquí entonces se revela realmente que una vez que son puestas en práctica o que se toman en serio estas políticas de deportación en masa que es a lo cual está llamando Trump se ven muy grotescas y ahí yo creo que Trump por más que ahorita me parece que es el candidato favorito principalmente por el evento mediático que fue producto de su intento de asesinato perdería popularidad cuando la gente realmente se tomara en serio lo que está diciendo y de nuevo recuerden en Estados Unidos ahorita se está hablando de liberal contra republicano demócrata contra republicano izquierda contra derecha pésimo término déjenlo por favor abandónenlo en este discurso no nos suma absolutamente nada el término correcto que tenemos que usar para las elecciones de Estados Unidos ahorita es hay dos sabores de capitalismo están los gerentes del capitalismo industrial nacionalista soberanista que son los republicanos y están los gerentes del capitalismo globalista financiero tecnofeudal que son los demócratas son dos sabores de capitalismo esas son las opciones que tienen los americanos para votar esa es la democracia modelo del mundo ese es el modelo de democracia que nos están ofreciendo básicamente tú llegas a una heladería y te dicen oye tenemos dos sabores de helado tenemos vainilla vegana artificial y tenemos vainilla no vegana gluten free keto artificial cual prefieres y nada y a eso le llamas libertad a eso tú le llamas ser libre a eso le llamas freedom a eso le disparas con escopeta al cielo así freedom freedom te subes a tu camioneta le pisas un chingo quemas gasolina y combustible infinito y nada y dices que es el país más libre del mundo y haz de cuenta que es como una paloma jugando ajedrez que se para arriba del tablero patea todas las piezas caga y se va volando y dice que ganó o sea eso es Estados Unidos en términos de libertad y democracia estas son las opciones que nos ofrecen realmente la democracia americana aquí mi compa analista político brasileño Hugo Albuquerque hizo el trabajo de algo que siempre había pensado pero no le había metido la matemática vean que bonito es esto este es el análisis financiero ok el análisis financiero de como funciona cada uno de los dos candidatos en esta elección en Estados Unidos en Estados Unidos como ustedes saben no existe la corrupción política ¿por qué? porque las donaciones son legales o sea en nuestros paisuchos chafos corruptos existe la corrupción porque yo dueño de una empresa de carne no le puedo donar dinero a un senador para que me dé permiso de vender carne hecha a perder o inyectada con toxinas para que se vea más roja no yo no tengo esa libertad el maldito comunismo no me permite darle dinero a mi senador favorito para que cambie las leyes a mi favor en Estados Unidos sí en Estados Unidos tú puedes llegar directamente y tienes una persona que te representa en Washington que está trabajando con cada uno de los parlamentares senadores diputados gobernadores alcaldes inclusivo y obviamente directamente hasta el presidente y usan tu dinero para gestionar ese lobby y funcionar en nombre de tus intereses entonces la política americana está extremadamente vinculada al poder político y al poder económico ¿qué tanto? vean esto en 2016 Hillary Clinton gastó 975 millones de dólares para obtener 65.8 millones de votos eso quiere decir a Hillary Clinton en el 2016 le costó 14.8 dólares por voto Donald Trump en el 2016 gastó 533 millones de dólares y recibió 62.9 millones de votos esto quiere decir 8.48 dólares por voto ven hacia dónde estoy yendo Trump consiguió los votos 1.74 veces más barato que los partidos demócratas ¿entienden a dónde voy con esto? si nos vamos un poquito más allá hasta ahorita lo que realmente se está poniendo interesante es que dado el balazo que le dieron en la oreja a Trump y el hecho de que Elon Musk ahora ya le está donando dinero directamente a la campaña Mark Zuckerberg salió a hablar bien de Trump Trump hasta ahorita ha recaudado 450 millones de dólares mientras Biden y Kamala juntos solo han recaudado 425 millones de dólares ¿se acuerdan el costo por voto? el costo por adquisición de voto del partido republicano contra el partido demócrata o sea en el 2016 a Trump le costó 1.74% veces pero 1.74 veces más barato el voto que el partido demócrata entonces Cetiris Paribus si se mantiene similar el costo por adquisición de voto teniendo el mismo presupuesto por campaña el poder de adquisición de voto que tiene Trump es mucho mayor que el poder de adquisición que tiene Kamala Harris y Biden si es que todavía sigue vivo en ese sentido es mucho más eficiente la manera en cómo se usa el dinero en el partido republicano para adquirir votos que el partido demócrata el partido demócrata tiene que gastar más para convencer a la gente el republicano o regala su voto más barato o ya está a priori a favor de Trump o simplemente se deja convencer o es más susceptible a los argumentos del partido republicano por ende más barato un poco más actualizado estos datos en el 2020 cuando Trump perdió la elección contra Biden Trump gastó 1.08 billones lo cual le da 14 dólares por voto pero Biden gastó 1.6 billones para juntar 81 millones de votos aún así el costo por adquisición de votos de Trump cuando estaba en su peor momento cuando perdió la elección contra Biden aún así su costo por adquisición de votos era menor que el partido demócrata entonces es verdad que hasta cierto punto Trump no es un candidato de apelo masivo o sea es un candidato de radicalización o sea es como que la gente es o ama a Trump y tiene el trumpismo sumamente arraigado o es trumpista en el sentido más reaccionario de no quiero votar por los demócratas porque me traicionaron o porque no pusieron a mi candidato entonces voy a votar como castigo al otro lado pero aún así el costo de adquisición por voto que tiene Trump es bajísimo y eso le da eso le da una ventaja gigantesca aunque ahorita las encuestas pudieran parecer que están relativamente parejos Biden y perdón Trump y Kamala Harris recuerden esto el costo por adquisición de votos del partido republicano históricamente es más bajo que el costo por adquisición de votos del partido demócrata y hoy por hoy en recaudación que es realmente cómo se determina quién es el candidato del partido la capacidad que tiene recaudación de fondos hoy por hoy Trump está recaudando más fondos que el partido demócrata lo cual es no tiene precedentes históricos antes el partido demócrata recaudaba muchos más fondos y es raro porque muchas de las empresas siempre donan los dos lados o sea Vanguard Sage Street BlackRock las grandes donan a los dos lados de que sea quien sea quien gane me va a deber dinero y pues a lo mejor le meto un poquito más es como cuando vas a Las Vegas y le metes a dos o tres apuestas diferentes bueno esas grandes empresas a través del lobby le meten lana a los dos partidos pero históricamente siempre el partido demócrata juntaba más fondos aunque le costara más la adquisición de votos tenía más dinero para comprar votos entonces ganaba elecciones ahora no ahora Trump es un candidato que tiene más poder de recaudación de donantes que el partido demócrata y además consigue votos con un costo más barato entonces momento sumamente interesante para la democracia americana y ahora sí voy a llegar al análisis que me interesa realmente que es el análisis semiótico de lo que está sucediendo ok porque a ver si podríamos hablar sobre la política pública y sobre los migrantes y sobre si si el votante americano está preocupado por el aumento de los impuestos o si quieren un mercado regulado un mercado libre pero la neta la neta la neta la neta Estados Unidos y lo sabemos es un país de películas un país de Hollywood es un país de explosiones de Michael Bay y saben Steven Spielberg y America y águilas volando o sea esto es la política americana semiótica la política americana es se tiene que hacer un análisis semiótico o sea es cuál es la cadena significante de estos símbolos de estos símbolos y lo que representan los símbolos americanos entonces tenemos a Kamala Harris mujer migrante no blanca con papás de izquierda radical ok y del otro lado tenemos a Trump antihéroe anti deep state sobrevivió un balazo la oreja de Van Gogh donada debería de haber muerto pero no lo es entonces un tipo de mesías ok esa es la realmente la narrativa que me parece que va a ser la narrativa determinante del resultado de las elecciones y en ese sentido sí de nuevo The Boys tenía muchísima razón estamos muy muy cerca de que todo esto estalle y estamos muy cerca de una guerra civil y para la gente que no sabe qué va a pasar en la temporada 5 de The Boys les recomiendo leer el cómic porque shit is about to hit the fan y lo digo en inglés porque va a pasar en Estados Unidos pero la mierda está a punto de chocar con el ventilador quieren ver qué tan fuerte es esta semiótica ¿se acuerdan que los republicanos eran de que no me voy a poner máscara porque la máscara es así como un tipo de prisión para mi boca y es un tipo de censura ¿se acuerdan no? que la gente decía que no no me voy a poner máscara porque es una transgresión de mi libertad véanlos aquí usando párchense las orejas la marca del héroe la marca del héroe alguien brillante un capitalista brillante compró 70 metros de cinta adhesiva y tape blanco y se puso afuera del congreso republicano y dijo por sólo 175 dólares yo te puedo poner la marca de trump y la gente dijo ¿qué? ¿qué? ¿sólo 175 dólares? güey pónmela ya es más pónsela a mi perro güey quiero que mi perro tenga la oreja como trump porque fight 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 america fuck yeah hermoso hermoso y la gente cree que realmente las elecciones se van a definir porque el humano es libre y racional y güey ¿cómo los liberales todavía dicen que la gente es racional? hazme el pinche a favor esto hace la gente racional ¿verdad? estos son los estos son los estos son los individuos racionales cuyas decisiones racionales se reflejan en el libre mercado hermoso hermoso hay que moldear una civilización entera sobre la premisa de que estos ciudadanos con decisiones racionales producen el mejor futuro posible hermoso hermoso cualquier pensador liberal que llegó a esa conclusión al chile merece un abrazo con una silla en la 100 al chile precioso hermoso 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 este esto de la semiótica no acaba lo cual yo sigo pensando que probablemente este es el evento semiótico de nuestra generación les doy un ejemplo simple de por qué lo creo hermoso 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 como siempre como siempre la mejor parte de cualquier evento histórico de nuestra generación los memes la mejor parte de los eventos de nuestra generación son los memes sin duda sin duda era lo mejor de nuestra generación nacimos muy tarde para tener casa propia muy temprano para viajar fuera a la tierra pero justo a tiempo para ver a mujer gato trump levantando el puño en el aire y trump adaptado a apertura de jojo bizarre adventure justo a tiempo justo a tiempo camaradas den gracias deberían de estar ustedes muy agradecidos que nacimos justo a tiempo para ver los mejores memes de la historia y para cerrar con esta reflexión que no es solo mía aquí el camarada basadísimo imbraí traoré líder antiimperialista de burkina faso haciendo un muy acertado comentario materialista sobre la realidad americana vamos a escucharlo regardez a través de sus films ellos han preparado el espíritu de su pueblo para les hacer comprender que son los mejores es ellos que deben todo posseder no diréis el contrario en todos sus films que proponen siempre los malos son los rusos son los sudamericanos son los noirs que juegan los malos los traficantes de drogas de proxénares de trafic de humains hasta un pasado reciente bien sûr los arabes que juegan el rol de terrorista aquí un poco como el perro el mundo el empire de esclaves según ellos es la africa y algunos pueblos de américa del sud nada sin más basadísimo el camarada imbrain traoré aquí recordándonos que estados unidos tiene un poder gigantesco en su maquinaria ideológica y en su maquinaria espectacular donde durante años y nuestra generación principalmente fue víctima de una campaña de propaganda profunda para establecer quienes eran los buenos y los malos poniendo siempre como villanos y malos de películas a los latinos a los negros a los rusos a los otros y dejando siempre en un lugar privilegiado a los anglos americanos y europeos justificando así su depredación histórica su violencia histórica justificando así la desigualdad justificando así las asimetrías de poder justificando así el darwinismo social la violencia la brutalidad la pobreza y la destrucción de la naturaleza y del ser humano siempre en nombre de la proliferación del capital como un fin en sí mismo para esto está la lectura para esto está el pensamiento crítico para eso están las conversaciones como esta espero que para eso esté este canal también somos algo así como un pulso de la república para gente que sabe leer en lugar de ver películas y es importante que mantengamos siempre como ese criterio afilado esa capacidad de ver más allá de lo que nos presenta Hollywood tener opiniones fundamentadas académicas regladas bien estructuradas usando bases materiales realidad concreta histórica factores contingentes y no solo replicando regurgitando propaganda y narrativas convenientes que justifican la explotación de unos pocos sobre muchos camaradas los quiero bastante esperen saber más de mí yo creo que la siguiente semana empezamos con doble live view de noticias por semana uno yo solo y uno con un invitado espero les guste los dejo por aquí disfruten su semana pórtense muy bien y nada adiós capital humano tan bello tan sensual tan hermoso tan desechables que somos